Y ahora todos dicen así Oye mami, que pura sabrosura mami Con el primo El Paco, el primo Yomami Estamos en la asociación Y el juez de la internacional Y puro movimiento Y sigan la página oficial Ahí están los videos de YouTube Y así lo vamos a hacer A baquito, a baquito, a baquito A baquito, a baquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!